bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy este es van brejos y hoy vamos a hablar sobre el tablero de nesa ahora sí vamos a hacerte un poco más énfasis en los tableros diferentes formas de armar el tablero de nesa y drena bien tablero nivel 1 simplemente cópialo y pégalo porque realmente es que no te lo voy a explicar está simple básico está básico muy básico tablero nivel 2 ya que puedes pensar un poquito en una estrategia tiene un poquito de todo tiene refresh para todos sus movimientos refresh para prensa maxilar refresh para concha filo también tiene refresh para agua que se llevara se lo lleva la corriente o como lo que se duerme se lo lleva la corriente y también tiene el refresh para tumba rocas aparte de que tiene un impulsor de velocidad rival impulsora o sea cuanto menos velocidad tiene rival más potencia mis movimientos hasta bueno porque a tal orden 2 ya tiene impulsores y también tiene un anticrítico bien muy breve muy resumido así yo armaría un tablero nivel 2 para drena se viene lo bueno y viene el tablero nivel 3 para siniestro porque es porque también tiene un ataque muy poderoso de hecho se mueve con 185 de poder de prensa maxilar y tenemos entonces restricción impulsora cuando estamos restringidos nuestros poderes se aumenta sin contar que tenemos la habilidad pasiva restricción más 5 o sea que más 5 más 2 sería más 7 de poder de restricción de impulsores también tenemos esta casilla amarilla que está viendo aquí que es restricción curativa cuando estemos restringidos vamos a curarnos progresivamente y también le hemos metido un compi impulsor que es defensa rival impulsora cuanto menos defensa tenga el rival más y más potente son nuestros movimientos le hemos metido un poco porque sí porque no nos quedó espacio y le he puesto dos casillas verdes porque simplemente supuestamente estoy enfocado en siniestro bien hasta ahí mi tablero que es recomendado para los tipos siniestro lo puedo utilizar en batallas del combate campeones cuando es débil el tipo siniestro y no tengo a alguien que un homo que me defienda drena la vieja confiable ahora bien tablero lluvia no he puesto agua porque hay muchas personas sensibles que si pongo agua se ponen no sé dicen que no porque no le he puesto tantas casillas de agua bueno tablero lluvia se joden bien entonces que tiene este tablero tiene muchos impulsores obviamente tiene defensa rival impulsora menos defensa rival más potente mis movimientos tengo un anticrítico que no bueno es una inmunidad crítico inmune y también tengo entonces refresh para mi movimiento de agua que le he puesto lluvia que es concha filo o sea para poder tener más movimiento de la barra que más abajo que tengo tengo entonces lluvia compi impulsora y también tengo lluvia impulsora o sea mi movimiento combi va a ser más poderoso y también mis movimientos normales van a ser más poderosos cuando esté lloviendo muy buen acompañante pues su amper obviamente claro que le puede acompañar y le tenemos los dos power up que es lo más bonito este tablero realmente es el que más me gusta paladrina porque está muy balanceado ok pero claro tenemos que hablar de el tablero que va a sacar madres desde el tablero desde el primer compi porque porque va a tener tres impulsores sin contar el impulsor que ya tiene sus habilidades pasivas contamos con defensa rival impulsora contamos con lluvia impulsora o compi impulsora y también tenemos entonces velocidad compi impulsora son tres impulsores que de esta manera se pueden llenar en el tablero y te va a quedar uno de energía en el análisis que hice ayer pues ya puedo mostrarte cuánto está pegando pero porque la gente es necia y necesita saber ok que tiene este tablero o que le estamos metiendo bueno vamos a agrandar esto para que sea bien ahí se ve bien tenemos seis de ataque aquí está bueno no necesita más nada vamos a ponerle determinación más uno vamos a pensar que solamente es un solo compi ahí el rival pues menos 6 de defensa y menos 6 de velocidad estado de lluvia que más vamos a poner por acá vamos a decir que fue un golpe crítico aquí está y vamos a ponerle modo ex bien entre las habilidades obviamente tenemos que llevar a crítico striker o crítico potente o crítico impulsor ahora a ver lluvia creo que estaba y se me había ido ponerle estado de lluvia y vamos a bajar vamos a calcular y este es el poder ok a determinación más uno sea agua primer compi y al segundo ya estoy pegando más de 99k de poder con este tablero es demasiado poderoso creo que lo podría hasta ajustar para beneficiarme de alguna casilla refresh pero miren estoy pegando de 123 hasta 133 o sea dreina va a ser un compi de tipo agua probablemente va a ser el tablero más poderoso porque tiene muchos impulsores tanto para movimientos normales como para compis entonces vamos a cerrar esto bueno chicos entonces ahí tienen esta hermosa imagen y aquí está la imagen ahora está la imagen que le he preparado para el recuerdito también voy a estar subiendo en inglés por si la prefieres y también estoy subiendo en mis redes sociales simplemente no olvides darle like y también compartir a tus amigos para que todos puedan tener este tipo de información nos vemos de la próxima y también dime si vas o no a tirar a por dreina o si ya tiraste y ahora tienes chao